¿Dónde tenemos el poder? ¡Vántalo! ¡Vántalo! ¡Hazaste abajo! ¡Eno sabe! ¡Vamos! ¡Vamos! Encierra tu pasado Si te va a dejar estancado Ser mejor que ayer, ya lo dijo Higoro Kano El miedo es una herramienta y no un freno de mano Las ganas de vencer no te deben cegar Lo importante es luchar con gran deportividad El miedo es una emoción, no te quito razón Con una intensa sensación te provocará terror Pero el judo lo canaliza, soporta todo el dolor Es tu deporte aliado para vencer el temor En los combates de judo estoy listo para caer Si consiguen tirarme me levantaré otra vez Respetarás a tu rival y las normas del Doho Combatirás con valor sin perderle de ojo Con tu Takoi Waza, que es tu técnica especial Intentarás aplicarlo para batir a tu rival Con tu Seoi Nage, con tu Tai Otoshi Con tu Shuri Goshi, con tu Haraigoshi Con tu Deashiharai, con tu Izaguruma Con tu Oso Togari, con tu Ouchigari Gracias al miedo mi lucha será justa Gracias al miedo, ahora la música es mi musa Gracias al miedo, ya nada más me asusta Gracias a ti miedo, lucharé por lo que me gusta Gracias al miedo, nada podrá ponerme freno Gracias al miedo, me convertí en un guerrero Gracias al miedo, nunca empiezo de cero Gracias a ti miedo, persisto en el sitio Miedo al que digan, a que me superen por complejos A decir lo que pienso y que me quieran bien lejos Miedo a estar solo, al reflejo de estar abandonado Sigo su consejo, más vale solo que mal acompañado Miedo es la reacción que se produce ante un peligro Angustia por un riesgo o por un daño real Miedo es una emoción que siempre te protege Abraza al miedo, será tu mejor aliado Miedo es una emoción que siempre te Kate Gracias.